Un pedazo de informe de la Intervención General del Estado sobre la red corrupta Gürtel en Madrid. Y todo esto comenzó en Madrid. Todo esto se destapa porque hay un exconcejal del Partido Popular en Majadahonda, del Partido Popular, que dice, oiga, estos señores son unos corruptos y fíjense lo que hace. Y este informe de la Intervención General, bueno, desvela irregularidades, pero vamos, a mansalva. Demoledor en la época de Esperanza Aguirre como Presidenta. Además, bueno, si estos días hemos hablado del informe de la UDEF confirmando que el PP fraccionaba las donaciones en pequeños pagos, Bárcenas al ponemos lo hacía para que no superasen la apariencia de los límites legales, hoy llega el capítulo 2. La Comunidad de Madrid habría fraccionado también las cantidades de lo que habría pagado a la Tramagürtel para actos que tenían lugar en la región, en la Comunidad de Madrid. Eso para evitar que, pues que tuviesen que someterse a concurso público esos actos. Estamos hablando del periodo de entre 2004 y 2007 y hablamos en un informe de 686 actos en la Comunidad, gobernada entonces, como digo, por Esperanza Aguirre. 686 actos, un total de casi 6 millones y medio de euros. El límite para empezar a convocar un concurso público es de 30.000 euros. Así que, según este informe, fue fraccionar poco a poco esos contratos, hasta los 657 contratos, para poder adjudicárselos presuntamente a la trama de Correa y compañía. Los contratos mayores, que eran los menos, pues los que son más de 30.000 euros, también tenían sus irregularidades, según ese informe. Fueron adjudicados también a empresas curiosamente relacionadas con Correa y además con sobrecostes. Antonio. Ernesto de Kaiser, un informe demoledor de la intervención general. Un informe demoledor. Es que está hablando de 400 facturas con irregularidades, de troceo. Para no hacer troceo, es decir, tengo que adjudicar tal cantidad de dinero por tal contrato público, lo troceo y así no voy, digamos, a una subasta pública y lo adjudico directamente. Es escandaloso. Sí, la verdad es que el informe de la intervención general es como volver a la escena del crimen. Porque el crimen empieza en Madrid, empieza en Baja la Onda, en Bogadilla del Monte, en los ricos, digamos, filones de suelo que hay allí. Y que dos personas, en tiempos distintos, un concejal, José Luis Peñas, denuncia ante la policía, ante la UDEF primero y ante la Fiscalía de Anticorrupción después. Y que Ana Garrido, responsable de Juventud, a Boadilla del Monte, tiempo después de José Luis Peñas, en febrero del 2009, pues también recopila y entrega sus informes. Todas, una serie de historias y de informaciones que luego se van a revelar absolutamente exactas. Y todo el tronco común que tiene tanto José Luis Peñas, como más tarde Ana Garrido, en menor medida, y porque se refiere a Boadilla, tienen de común que ellos intentan alertar a Esperanza Aguirre. Te diré una cosa, la idea de empezar a grabar, la idea de empezar a grabar de José Luis Peñas, ahora creo que podemos contar con esto, porque esto es así, es cuando él y su compañero, porque José Luis Peñas no es el único que graba, ha trascendido a la historia que es el único que graba, pero hay otro concejal que graba con él, van a Madrid, a Génova, a entrevistarse con Esperanza Aguirre, y están esperando en los pasillos en Génova que les reciba, porque ellos han entregado un informe sobre parcelas, que consideran ilegal, y entonces escuchan, yo no voy a recibir a esos dos hijos de puta, dice Esperanza Aguirre, así, a esos hijos de puta no les recibo. A ver, a ver, a ver, José Luis Peñas, desconcejal del Partido Popular en Bajada Onda, buenas tardes. Buenas tardes a todos. A ver, esto que me está contando aquí Ernesto, me deja de piedra. Es cierto usted, que es una de las personas que tira de la manta y dice, oye, esto que está pasando en la Comunidad de Madrid es terrible, esta trama Gürtel no para, usted va a contarlo y escucha esa frase de, yo no voy a recibir a estos hijos de puta. Sí, Esperanza Aguirre, en esa doble cara que ella siempre utiliza, ¿verdad?, una de cara a la opinión pública y otra para la gente que la hemos conocido más íntimamente, su vocabulario difiere mucho. Efectivamente, yo hice un informe exhaustivo sobre el urbanismo en Bajada Onda, se lo entregué a mi alcalde, ese alcalde se lo llevó a Esperanza Aguirre, yo esperaba poder hablar sobre ese informe y explicarme sobre dicho informe, y oí perfectamente, como decía la entonces presidenta, que no pensaba recibir a dos hijos de puta como nosotros. Y bueno, esas mismas palabras pude oírlas unos días más tarde, siete, ocho, diez días más tarde, cuando Guillermo Ortega se fue, y yo la dije por teléfono a la presidenta que iba a convocar un pleno extraordinario y que iba a poner en mano de la fiscalía todo el urbanismo de Bajada Onda, ante lo cual la volví a ir el epíteto este famoso, y le dijo a Guillermo Ortega que o me expulsaba como teniente de alcalde antes de irse él o el pacto al que habían llegado no iba a salir adelante. Pero José Luis, ella luego, a algunos de los corruptos que tenía en su gobierno, los hizo dimitir. Sí, bueno, pero esto, estamos hartos de ver películas, de leer novelas, la ficción supera, no llega a la realidad, la realidad supera a la ficción. Todos sabemos que el general se rodea de soldados, de fichas, igual que en el ajedrez, tenemos peones, tenemos otras figuras, y hay otras figuras, otros elementos que tienen que caer antes que el general. A nadie en su sano juicio puede entender que en una comunidad como es la Comunidad de Madrid, con los elementos de poder y de contrapoder y de control que hay, se puedan llegar a fraccionar ilegalmente más de 600 contratos, sin la adquiescencia del mayor responsable político. Y el que no quiera ver eso está mirando para otro lado, que es muy lícito y me parece correcto. Pero vamos, el que crea que creer eso de política sabe muy poco. Alberto López Viejo sabía lo que iba a la Comunidad de Madrid, se le llevó a la Comunidad de Madrid para hacer su trabajo, y cuando tuvo que dar la cara la dio, dio el paso al frente, y pues bueno, pues se hizo el harakiri como el sepuku, como hacían los japoneses en su día por su señor. Señor Peñas, ¿le ha sorprendido? Veo que no. Ese informe de la Intervención General del Estado es que es brutal, es que refleja y detecta docenas y docenas, centenares de irregularidades en la actuación de la comunidad con la trama Gürtel. Sí, no me ha sorprendido porque en mi denuncia ya viene el modus operandi, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de otras comunidades y de muchos ayuntamientos. No me ha sorprendido. Me sorprende que se haya tardado tanto en entregar todos esos contratos para que la policía, en este caso la Unidad de Hacienda, pueda hacer estos informes. Quien ha retrasado la entrega de esos contratos, todos sabemos quién es, tiene nombre, apellido, si es Rubia, y bueno, ya estamos en esta situación que es demencial políticamente hablando para que nadie sostenga ningún discurso de ningún tipo. El fraccionamiento de los contratos es uno de los ilícitos en una administración pública más graves que pueda haber, porque por ese camino se infiltra toda la corrupción a la que ha dado lugar Gürtel, en este caso en la Comunidad de Madrid, pero repito, en otras comunidades, en otras administraciones públicas. No sé si ha visto en las últimas horas, ayer los vimos, tanto a Correa como al bigotes-elbarbas, que le gusta más ahora. Y usted conoció en su momento a Correa, no sé cómo la ha visto físicamente. Fíjese, escuche este diálogo que tenía ayer Francisco Correa. Gürtel, uno de los cabecillas, con los periodistas. ¿Ha declarado ante el juez o se ha cogido a su derecho a no declarar? No he declarado. ¿Está dispuesto a tirar de la manta o no? ¿Qué es eso de la manta? Pues contar datos sobre la financiación del Partido Popular, presenta financiación... No hay nada. Esos datos que ha revelado... Son montajes. No hay nada que ver. ¿Cómo se encuentra? Bien, mejor. ¿No ha hablado usted con el señor Camps en estos meses? De mi amigo. ¿Qué relación tenían entonces? Ninguna. ¿Ninguna relación con el señor Camps? Ninguna. ¿Se ha telefonado con él en estos meses? Nunca. He hablado con él por teléfono. Ese rumor que se decía que iba a estar usted dispuesto a tirar de la manta, hablar un poco de muchas cosas, que usted tenía un poco la llave. Nunca dije nada. No sé. ¿Qué va a decir? ¿Usted está dispuesto a cambiar algo ahora? Lo que tenga que decir lo digo ahí. ¿Pero si no declara? Cuando me tope. José Luis Peñas le pregunta Laura Cornejo. ¿Está dispuesto a tirar de la manta? Y dice él, ¿qué es eso? ¿Es capaz de tirar de la manta, sí o no? Porque él ya ha estado en prisión, ya se ha comido casi tres años en el talego. No lo sé. No lo sé. Ha pasado mucho tiempo sin hablar con él. La verdad es que le vi, era Correa en estado puro, ¿verdad? Trajes de cientos de euros, corbatas de cientos de euros, su gomina, esa altanería que él tiene siempre. No ha cambiado mucho, la verdad. Yo lo único que puedo decir es que yo sí que hablo en los juzgados. Siempre que me ha llamado un juez o una fiscal y ha hablado, yo no tengo nada que ocultar, jamás lo he tenido. Y tengo que decirles una cosa a sus abogados. Ellos están intentando que las escuchas, que las grabaciones que yo hice, se anulen y entienden que con eso se anula todo el procedimiento. Vamos a ver, quiero explicarlo y quiero dejarlo claro, sobre todo contigo, Antonio, que vuestro programa me encanta y lo sigo siempre que puedo mirar. El inicio de Gürtel no son unas escuchas, no son unas grabaciones. A ver si se enteran los abogados de esta gente. Lo saben perfectamente. El inicio de Gürtel es una denuncia de una persona. De una persona que estuvo en todas esas conversaciones. Ahora no me digan que la conversación vale o no vale, intimidad o no intimidad. Yo estaba allí. Entonces, mi intimidad como la suya, yo puedo grabarla. El Constitucional lo ha dicho en un número de esas ocasiones. Me repito, no es un problema de si te he escuchado o no te he escuchado. Es un problema de que yo he denunciado lo que he visto, lo que he vivido. Y el problema que tiene esta gente no son esos audios. El problema es que la policía ha demostrado no lo que yo denuncie, sino 100 veces mucho más. Por eso, ahora se quieren hacer fotos de buen rollo, con buena gente, con gente famosa. Pero son lo que son, siempre han sido lo que son. Son unos aprovechados. Siguen viviendo muy bien, porque deben de seguir teniendo todos mucho dinero. Pero, repito que yo no llevo trajes de cientos de euros, no llevo camisas de seda, no llevo gomina. Soy un trabajador, un humildísimo trabajador, pero estoy orgullosísimo de demostrar a mis hijos cómo se tiene que vivir y cómo se tienen que hacer las cosas en este país. No como ellos, haciendo una especie de parada de los monstruos, que yo ayer, la verdad, si algo sentí, fue vergüenza de verdad. José Luis Peñas, exconcejal, el hombre que dijo, ya está bien. Vamos a contar lo que está pasando aquí con Kurtel. Gracias por atender una vez más al Rojo Vivo y a la Sexta. Suerte. Muchas gracias a todos vosotros, muy amables. Manuel Rico. El informe de la intervención general dice que el 69% de los contratos analizados se fraccionaron de forma ilegal para adjudicar a dedo... 69% 69% Para adjudicar a dedo los contratos a una trama corrupta. Esto confirma una vez más, aunque Esperanza Virre es una líder muy hábil, para mí es probablemente la mayor cínica de la política española. La lideresa liberal, que ayer todavía le había enfrentarse a unos jóvenes diciéndoles que se fuesen a Cuba. Bueno, hay que buscar mucho en países tercermundistas para encontrar una administración que efectivamente el 70% de los contratos se los adjudique de forma irregular a una trama corrupta, de los contratos menores. Esperanza Virre llegó al poder mediante el tamayazo, corrupción política, en una campaña financiada con fondos... Perdón. ¿Que les pagaron? No, vamos. ¿Por cambiar el voto? No, yo he dicho corrupción política sí es, ¿no? Quiero decir que lo que hizo... Perdóname. ¿En las filas del PSOE o no? Y yo creo que mil millones de pesetas. Ah, vale, pues tú puedes creer, pero no está aprobado que le pagaron. 100 millones de pesetas, los que pusieron... Independientemente de eso, Manolo. Dos campañas financiadas a través de Fundescamp, que enlaza directamente con la Gürtel, ¿vale? Que es corrupción económica y que cuando le preguntaron a Esperanza Aguirre por ello, dijo, pregúntenle a Pío, 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 como si Pío, Pío, Pío fuese de izquierda. De la Unida, ¿vale? Financiado, por lo tanto, así. Y durante ocho años ha tenido el gobierno que ha tenido, que es el que más ha beneficiado... De todas formas, después de conocer ese informe... No, pero déjame, que me falta un minuto. Sí. El que más ha beneficiado a la trama Gürtel. López Viejo era el tercero en el orden de poder de la Comunidad de Madrid después de Ignacio González. No solamente eso, Manolo. Entonces, Esperanza Aguirre está completamente inhabilitada para la política, porque si ella no lo consintió, como ha dicho Peñas, que tendrá mucha información para saber si lo consintió, Se repitió una votación... Ya, pero hay una cosa que ha dicho Peñas, Antonio. Si no, los madrileños mayoritariamente... Hay una cosa que ha dicho Peñas que tiene... Si no lo consintió, está inhabilitada porque pasan cosas terribles a su alrededor y ella no se entera. Bueno, dos cuestiones, si me permites. Una, el informe de la Intervención General del Estado. Yo me pregunto, ¿dónde estaba la Intervención General de la Comunidad de Madrid? Que es un filtro previo a la de la Intervención General del Estado. ¿Dónde estaban los secretarios generales técnicos de cada consejería que adjudicaron de esa forma y fraccionando los pagos decenas y decenas de contratos públicos? 686, ¿cuánto es? 686, me dice Ernesto. De la muestra de unos años. Pero efectivamente yo hay algo en lo que estoy de acuerdo con José Luis Peñas. Alberto López Viejo no era un desconocido para la Comunidad de Madrid ni para el Partido Popular de Madrid cuando Esperanza Aguirre decide llevárselo en su lista electoral. Alberto López Viejo ya estaba bajo la sombra de la sospecha por determinadas cuestiones en el Ayuntamiento de Madrid cuando era concejal de limpieza. No era de repente un fichaje ni un mirlo blanco que encontró Esperanza Aguirre ni Ignacio González. Bien es verdad que hábil sí que fue ella. Porque a diferencia de otros implicados en la trama Gürtel y cuyos cargos políticos y orgánicos dependían de otros compañeros suyos, ella en cuanto tuvo conocimiento de que la justicia estaba investigando todos estos asuntos, cogió a Alberto López Viejo, le metió en su despacho, bueno, a Alberto López Viejo, a la albondiguilla, a Maroto y al de la moto. Y los expulsó del Partido Popular de Madrid. Pero entonces, ¿le importa la corrupción? ¿le importa la lucha contra la corrupción? No, no, no. Lo que le importa es que cuando a la corrupción le puede salpicar dice, hago limpieza. Y eso para mí es cinismo puro y duro. Por cierto. Por cierto.